Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Miliband, vamos a divertirnos un rato con Mario más Rabbids. Estoy aquí ya para darle al teletransporte de la nave y de esa manera ya conseguimos ir a la última parte de la historia. Ya lo de Madame me ha dejado ahí un poco trastocado después de haber perdido. Tengo alguna monedita más, vamos a ver este que nos puede vender. Tenemos dos, pues conseguimos este último y me quedará poción de strides, necesitaré dos monedas. Así que en este punto vamos bastante bien y... ¿Dónde tengo que ir? Aquí dentro. Abrimos la puerta. A ver qué pasa aquí en el garaje. A ver, a ver qué pasa con esta. ¡Ah! No es la mamá, es la cazadora de Sparks. ¡Uf! No podremos luchar con quien nos dé la blaz, con quien nos dé la gana. ¡Oh sí! ¡Oh sí, oh sí, oh sí! Cazadora de la meseta. ¡A Dafne! ¡Eh! ¡Mirad! ¡Quién sea esa tiene prisionera a la verdadera mamá! ¡Os dice que esa transmisión me daba mala estima! ¡Vale! ¡Serás! ¡Calma, Edge! Vamos a mantener la cabeza fría, todavía me queda mucha tela por cortar. ¿Vas a volver a huir para salvar el pellejo y dejar que use a mamá para practicar mi puntería? ¿O vas a intentar rescatarla? ¡Fracasarás, desde luego! Y tu cruzada, para detener a Cursa, habrá terminado. Toda la galaxia sufrirá. Aunque de todas formas nunca detendrás a Cursa. Yo, al menos, prometo que seré misericordiosa en la victoria. Así que, ¿qué decides? ¿Qué es? ¿Vale? Tenemos que derrotar a Dafne. Es buena tiradora a distancia. Si la atacamos a lo loco, seremos presa fácil. Eso es que nos quedamos sin agua de pepino. Bueno, vale. Este es de descarga. Y esta es de todo. Entiendo. De lodo, ¿eh? Nivel 29. Conzoña. Cobertura optimizada. Toca protección, incluso tras la cobertura parcial. Sube rápidamente a una posición elevada. Oye, pues tampoco tiene tanta vida. ¿Y es de vilalodo? Interesante. Ante todo. Y me muevo con Luigi. Volando para aquí. Después aquí. Subo y le disparo. Gestionamos equipo. Voy a ir con estos. Sparks de lodo, ¿eh? Ataque de lodo. Creo que me interesa con Luigi. Vamos a poner la invocación de lodo. Y vamos a activar esto en vez de fuego. Y el ataque de descarga está bien. No me sirve para nada. No me sirve de mucho. Uno solo. Necesito tres. Así que efecto curación. Necesito tres. Vamos a ponerle esto. Porque esto recuperó absorción de salud. De recuperación de salud. ¿Me puede interesar quitarlo? Es que no sé cómo va a ser el resto de la batalla. ¿Qué consigo con uno? Esto necesito dos. Necesito dos. La técnica. Es que sin más. La técnica, tío. Y con este... Daño crítico en general puedo darle. Es solo uno. O la técnica. Es que la técnica con este la uso mucho. Vamos a darle la técnica. Vamos así. Voy a curar. Voy a gastarme las moneditas en curar el equipo. Que esta tiene pinta de que va a costar. Vale. Pues vamos allá. Puede parecer absurdo. Pero creo que no lo va a ser. Lo que os decía. Voy a ir. Voy a ir con Edge. Y con Luigi. Primer salto. Vengo para aquí. Segundo salto. El disparo del lodo. Y vamos a invocar a este que también atacaba al lodo. Y atacan los de abajo. Será mierda con patas. Otra vez lo he vuelto a hacer. Otra vez lo he vuelto a hacer. Soy bobalicón total. Vamos a matar... A todos menos a uno. Qué listo soy. La madre que me parió. Que no tiene la culpa de nada. La acabo de cagar con Luigi. Una barbaridad. Pues sabes que te digo. Lo voy a activar esto. Y me voy a quedar tan a gusto. Me voy a activar esto. Soy más bruto. Tío, ¿cómo puedo haberla cagado tanto con Luigi? Ay, la madre que me parió. ¿Me lo mata? Sí. Va, que es resistente. ¿No es débil a lodo? Resistente a lodo. Tío, ¿por qué no se me da bien leer? De una vez. ¿Qué hago con la picharda? Pues... ¿Qué puedo hacer? Es que aquí me quedo expuesto. Tampoco quiero quedarme expuesto. Vamos a lanzarle esto. Por... ¿El qué dirán? Me queda... Me quita otros mil, ¿eh? Me quedo desprotegidísimo. Me voy a activar esto. No le doy ni uno. Me voy a activar esto. Me voy a curar. Con este... Es que no llego. Sigue siendo un 0%. Pues... Y si se acercan... Pues me han lupido ante las espadas. Con la pich... Vamos a matar a uno... De estos... Y ya estamos. Voy a... A una distancia brutal, ¿eh? Joder, macho. Y no le da... No le da ni una. A ver... A ver... Vamos a activar esto. Y vamos tal que aquí... Y vamos tal que aquí... Por lo que pueda pasar. Vamos a matar a este. Y con Luigi... La matamos. Ey. Primera fase... Quitada. Se vuelve todo oscuro. Buf... Va a ser complicado. Va a ser complicado. Vale, se vienen los de... Débiles de rafagarán estos. De congelación. De congelación. Débiles de congelación. Y quemazón. Congelación y quemazón. Y creo que me voy a quedar con él. No, tío. Es que no... Me ha liado. ¿Qué me está pasando? Ha sido cagadísima mía. Ha sido cagadísima mía. De congelación, lo se perdán. Et así. Puedo 59,000. Opa, cua. Opa, cua. ¿No? Opa. Como sea. Opa, cua. Cagadísima mía. Qu-cara. Cuidado... Cada vez más. Opa, cua. ahora vamos a poner esto y Luigi aunque sea salto aquí no me interesa dejar a a la rabiza aquí es que no me interesa lo más mínimo para que me la maten no me interesa tío me voy a quedar aquí vamos con este vamos aquí y es que esta la tengo que matar como sea no tío me interesa que salgas ahí adelante para ver si entrando ahí le da vale pues eso que que me libro no le va a dar mata bueno pero le puedo matar con esto le mata bien puedo hacer esto mejor y con Edge puedo salir aquí aquí desde aquí con Edge no voy a llegar que mala suerte tío tengo que ir por el otro lado con Edge tengo que ir por el lado de allá con Edge para poder llegar vale vale aquí aquí estoy más lejos le hago más daño y que vamos a hacer vamos a curarnos con Luigi con Luigi con este que vamos a hacer pues vamos a saltar y a ver si nos metemos por la tubería que pena que esto no se le pueda dar acelerón tío es resistente al lodo dijimos no llego hasta ahí vamos a darle por poco que sea y me voy a activar esto por si salen algunos de ahí hay nada que le pueda dar pues nada ni aquí pues nada me quedo aquí protegida y listo que sale de aquí vale 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 vamos a ver si con Luigi le mato bien tercera fase minuto 21 tercera fase a ver si esta vez no la cagamos tío y que ahí arriba vale vale no puedo escoger los sparks que en la primera en la anterior en la primera le di a la i pensando que me estás diciendo en serio que no llego con ninguno de estos dos ay la madre el cordero lo que no me pasa a mi que no llego no llego despídete no huyas este de que es este es débil de quemadura vamos allá recuperación de spar perfecto a ver si me quedo aquí quien me da me dan 50 me voy a quedar aquí sin posibilidad de nada tío no, no es suficiente para matarlo ¿verdad? no es suficiente para matarlo efectivamente no es suficiente para matarlo la gorrinadora ah no, no es gorrinadora a ver a por cuál va y a por ese ataco 600 y pico fue a por ese y esta que es débil este es débil a lodo ¿verdad? efectivamente con Luigi este es el que hace potencia este es el que hace ataque de lodo energía de spark le ataca mil y pico es una rabia tener que gastar a este a ver esta ya tiene su salto gastado me da mucha rabia no prefiero matar a este con Luigi con Luigi dos mil y pico y si me vengo más por aquí me da más posibilidad de acertar si me vengo aquí está ya en la última fase de disparo tres mil vale vamos a activarnos esto por el que veamos que se mueve y ya está qué mala suerte tío dos mil doscientos sesenta y ocho no me lo matéis a Edge me lo mata esta Edge me lo mata Edge a ver es que tampoco puedo ir poco a poco básicamente no puedo ir poco a poco porque es que al final me van a salir portales y no me interesa que me salgan portales no me interesa no me interesa No le alcanza. Me queda mega expuesto. Desde aquí es un 0%. Pero desde aquí no. Y desde aquí... Resistente a descarga. Menos mal que no le he dado. Menos mal que no he dado por Luigi. Me mata Luigi, tío. ¡Qué gran cagada, tío! Las dos primeras fases muy bien. Y ya está. No puedo hacer nada. No voy a dejar de intentarlo, pero... Es que me saca 2.000 por cada uno, tío. Me curo... Me curo... Esta que es resistente a congelación. Le doy una mierda, pinchada en un palo. Literal. Es que tampoco tengo lo de las invocaciones. Porque aún encima se me ha quedado el de esta... Buah, qué burro. Y estoy... Estoy ya que... No sé. Me rompe esto... Y esta me saco otros 2.600. Bueno. Bien. De nada. No sé. Sin duda. 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 Pues me voy a quedar aquí Me voy a curar Y voy a dejar de hacer el canelo, tío Este me da Me quita la protección Bien, me lo quita de encima Me lo quita de encima Eso es de agradecer Me voy a curar El lobrador me viene muy bien, menos mal Se cura Y bueno, y Rabbit Peach me viene también muy bien Mira Me quita la protección Por favor, dispara el barril Es que ese también me interesa matarlo Es que si me pongo aquí A este no le doy Ni una, eh Pero si me quedo aquí, sí Y me lo mata Me quita la protección Mata el de abajo Me interesa tirarme por aquí Protegido aquí Protegido aquí Vamos a matar a este Y vamos a usar esto Dale, que aquí Y es una preocupación menos Por si hagas algo Cometo algún error Me quita la protección Esta que es resistente A lodo Ah, descarga Vale Creo que esta Me interesa esto Antes que atacarla Ya directamente Vale, nada Ese ya no me preocupa Vale Vale Y no me rompe esto Perfecto Estamos aquí Perfectamente Buah De locos Espérate Uff No me ha dado Así que Vamos a darle nosotros Guau Que locura Que locura De partida Y si activo esto No puedo dar No puedo Pues se queda Para el siguiente Que estos No me los puede romper Que espectáculo Tío Lo mata Lo mata El El lobrador Menos mal Que tenía el lobrador Conmigo Menos mal Rabizpiches Dios Rabizpich Igual a Diosito Cursa 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 La varita De Estela La varita De Estela Un poco mal Se ve eso Vale Pero mamá Está salvada Sí Estela Estela nos ha salvado Ese cristal Es una prueba De su valentía Pero ¿Por qué Esta prisión Era dentro De esa cosa? Cursa Esa cosa Es Cursa Y sí Sin duda Estela Está bajo su control Esto no es cosa suya Rabizpiches Estela Pero 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 si no podemos Detener a Cursa Y Estela Y Estela No puede Librarse Por su cuenta Entonces La perderemos Para siempre Creo que entiendo Cómo te sientes Porque yo Siento lo mismo Pero también Siento algo más Aunque esté triste Estoy convencida Hasta soy optimista Siento Siento Sientes esperanza Ya lo veréis Y ya Sea nueva Sintiendo emociones Pero si os fijáis En ese cristal Veréis que tiene Toa la razón Toa En vez de toda Toa 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 En serio Flotando sin rumbo Por toda La galaxia Al fusionarse Con desechos Estelares Y canalizar Su poder Volvió a Mutar Lentamente Adquirió Conciencia Su anhelo Por crecer Lo llevó A alimentarse De energía Vital Por toda La galaxia Hasta llegar A transformarse En Cursa Un funesto Día Unos destellos Estaban jugando Con unos Rabbids Que pasaban Por allí Destellos Unos sparks Por la potente Energía Que emitía La alegría De los destellos Cursa Acudió Al planetarium Del cometa Cursa Se acercó A ellos Ocultando Su presencia Ni siquiera Estela Pudo percibir Su llegada Hasta que Fue demasiado Tarde En el último Momento Estela Se interpuso Entre los destellos Y Cursa Para protegerlos Logró Salvar A los Rabbids Y los destellos Pero sucedió Algo terrible La combinación Produjo Una enorme Explosión De energía Los Rabbids Y los destellos Salieron Despedidos Se fusionaron Y crearon Una nueva Y poderosa Especie Conocida Como Sparks Ah Perdona Estela También se fusionó Con Cursa Cursa Tenía el control Pero sentía Como Estela Se rebelaba Contra la unión Para someter A Estela De una vez Por todas Cursa Necesita reunir A los Sparks Y absorber Su energía Después Creó Un ejército Formado Por Rabbids Corrompidos Y esbirros De Bowser Controlados Mentalmente Con las cazadoras De Sparks Al mando Pero Estela No le tiene Miedo A Cursa Desde el principio Estela Sabía Que podía Confiar En sus amigos Sabía Que podía Confiar En nosotros Esperanza Estela Sabe Que no nos rendiremos Por eso Nos envió Un mensaje Cree que podemos Ayudarla Así que Tiene que haber Una forma Entonces ahora No la hagamos Esperar Entonces Ahora Si me perdonáis Tengo que fabricar Un Rompeescudos Bueno Un patito Vale No será mi rompeescudos El que salva Estela Todos Todos tenéis Esperanza Pero debéis Permanecer Uníos Unión De eso se trata Todo esto Gracias mamá No lo olvidaremos Te lo prometo Bueno pues ¿A qué estáis Esperando Record Cholis No voy a Estar Todo el día Merreando La revancha De mamá Vale Daphne Y Nos queda algo En este mundo Creo que Nos queda Uno Progreso del 98 Del 96 Perdón Y aquí También Va a ser El de Víctor Que en estos Dos mundos No fui capaz Tío pues Que Que rabia Me falta El de Víctor El de la Mierda La prueba De Víctor Tío Es lo que me da Un recuerdo Pues me va a dar Mucha rabia Pero Lo voy a dejar Por aquí Chicos 45 Minutazos De vídeo Espero que El vídeo Os haya gustado Que os haya divertido Os haya entretenido Os haya servido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además A vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis No me falléis